Una vez concluido el sexto parte, los resultados alcanzados fueron los siguientes. Se logró una votación del 82,24%. Acudieron a la urna 286,988 bavileños. Hay que decir que la calidad del voto alcanzada fue del 94,78%. El porciento de boletas anuladas estuvo en el entorno del 1%, muy inferior a las elecciones del pasado 26 de noviembre. Y les puedo informar que el voto por todos alcanzó el 80,18% en la provincia. Por lo tanto, nosotros consideramos que el resultado de las elecciones en la provincia es un resultado exitoso y que está avalado por los datos que nosotros le hemos ofrecido a ustedes en cuanto a los porcientos alcanzados. Se demostró la participación masiva del pueblo guileño, entusiasta, realizando el voto. A pesar de que ese día amanecimos con un cambio de hora, que también estábamos preocupados por lo que en realidad el pueblo supo acudir a las urnas y hacerlo como tradicionalmente lo ha hecho. Se destaca durante esta elección todo el trabajo previo que se hizo a la misma en cuanto a los preparativos por todas las autoridades electorales, por todo el personal de apoyo, el trabajo realizado por registro de lectores en la emisión de las listas, todo el trabajo previo que se hizo de casa a casa, lo que permitió poder actualizar un poco mejor las listas. Y así mismo todo el proceso de publicación de las biografías y fotos que fueron publicadas con el tiempo suficiente, que estuvieron expuestas en los murales con calidad, el pueblo pudo tener información para conocer a cada uno de sus candidatos, tanto a delegados de la Asamblea de la Provincia como a diputados. Decirle que fueron electos 27 diputados en la provincia, todos alcanzaron más del 50% de los votos establecidos, por lo que resultaron electos también 76 delegados a la Asamblea Provincial que de igual manera alcanzaron más del 50% de los votos y nos permite decir que de acuerdo a lo establecido en la ley, tanto los diputados como los delegados fueron electos con la calidad y el respaldo del pueblo vileño. Gracias por ver el video. Gracias.